El día en el que naciste, nacieron todas las mujeres Y en la vida del mortismo, con dolor y sangre Lleve amaneciendo, y a la luz de Dios Son ustedes quienes nos inspiran a perseguir los sueños Que un día decidimos alcanzar Y que sin duda, nos han ayudado a convertirnos en los hombres y mujeres Que hoy somos Y que sin duda, nos han ayudado a convertirnos en los hombres y mujeres Y que sin duda, nos han ayudado a convertirnos en los hombres y mujeres El baile de chara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!